¿Qué es la Agenda 2030? Para cumplir con la Agenda 2030, es imperativo convertirla en cada nación en una política de Estado. Una política que como tal incorpore a todos los actores involucrados en el desarrollo sostenible de una nación, al gobierno, al sector privado, academia, sociedad civil. Y con ese propósito, el gobierno del presidente Benín Moreno decretó como política de Estado precisamente la incorporación en las políticas públicas ecuatorianas al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El principal instrumento de planificación del Ecuador es el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, que por la referida decisión presidencial, específicamente ha quedado articulado con la Agenda 2030 y los ODS. Durante la presentación del examen nacional voluntario ante el Consejo Económico y Social, en julio de 2018, el Ecuador informó sobre los logros y desafíos relacionados con la implementación de los ODS. En julio del 2020, el año venidero, mi país presentará su segundo informe. Creemos que estamos en la senda correcta, al más alto nivel del Estado ecuatoriano. En efecto, en 2018, el presidente Moreno delegó al vicepresidente de la República la coordinación y articulación de la Agenda 2030 y los ODS en la gestión gubernamental del Plan de Desarrollo. Estamos trabajando en la concreción del mecanismo ODS en el Ecuador. Es un espacio para el trabajo coordinado entre múltiples actores y sectores de la sociedad, como lo he dicho. Este espacio de encuentro y trabajo colaborativo será vital para lograr cumplir las ambiciosas metas de los ODS y de nuestro plan. Y para preparación, por supuesto, del segundo examen que se viene el año venidero. Con el fin de facilitar la participación de los actores y la transparencia y rendición de cuentas en los programas relacionados con los ODS, contaremos con una plataforma virtual que implemente el concepto de gobierno abierto. En el Ecuador, en la actualidad, el más grande desafío con respecto a la implementación de los ODS es la territorialización de los mismos. Es decir, su inclusión en los planes de ordenamiento territorial, en las acciones concretas y mancomunadas que se tienen que tomar en las diversas provincias del país. Un buen ejemplo de exitosa territorialización es la iniciativa Galápagos 2030. Esta iniciativa busca lograr que nuestras islas Galápagos se constituyan en un territorio sostenible hacia 2030. Los desafíos son enormes, pues aunque la población de las islas ocupa solamente el 3% de su territorio, la forma de vida de estas tiene una influencia sustancial en la sostenibilidad de las islas. Debemos trabajar para que un turismo sostenible, el cambio total de la matriz energética hacia energías renovables, la educación para el desarrollo sostenible, agua limpia y saneamiento, entre otros factores, nos permitan concretar el enfoque que he mencionado con respecto a las islas. Señoras y señores, en 2019, como parte de la filosofía del gobierno que impulsa el diálogo social en el Ecuador, mi país está impulsando un Acuerdo Nacional 2030. Los entendimientos resultantes de este proceso colaborativo de construcción de concesos buscan cambios y decisiones conjuntas importantes en varios temas, como educación, empleo, innovación, sostenibilidad y cambio climático. No solamente el gobierno tiene que convencerse de los ODS, si es que la población civil, la sociedad civil y el gobierno no trabajan conjuntamente y están a bordo del mismo navío, muy poco creo que podemos avanzar como que ese avance se logra de una manera consensuada y conjunta. Estamos pues comprometidos con políticas públicas que se establezcan a fin de alcanzar a los ODS de manera inclusive participativa. No es un compromiso con una agenda, no es un compromiso con una lista de ideas sobre el papel. Creemos que debe ser un compromiso con el bienestar y el progreso sostenible de nuestra gente con el futuro de nuestros países. Muchas gracias. Gracias.